Pública Argentina, seguimos en Desperesate acá en el Canal de la Ciudad y tenemos una visita internacional. Un gran cantante que la viene rompiendo, estuvo ya todo en el sur de nuestro país y sigue recorriendo. Y este viernes se presenta en el Margarita Chiru 7, viernes 7 a las 21. Si no me equivoco, está con nosotros Nano Esther. ¿Cómo te va? Bienvenido, Nano. Muy contento. Ahí está. Las entradas son por Pass Line, referente de la canción chilena. Nosotros acá hemos tenido varios chilenos que la rompieron, pero yo me remonto a Antonio. No, bueno, claro. Estaba en blanco y negro. Claro. Ahora, ¿la primera vez que viniste a la Argentina? No, he estado muchísimas veces. Estuve al Festival de Cosquín. ¿En Cosquín? Ah, ¿te ha tocado? Sí, claro. Y he compartido con mucha gente, muchas ciudades, muchos lugares. Y les contaba fuera de cámara que vengo llegando ayer a un aire de cinco conciertos seguidos en la Patagonia, que fue una cosa hermosa. ¿Conocías la Patagonia allá? Conocía, pero no la conocía en esta fecha, que es más bonito de todos los días. Qué lindo, ¿viste? Pero en cualquier momento que vayas a la Patagonia es una hermosura. Sí, una belleza. ¿Dónde te tocó? Estuve en Rocha, en Langostura, San Martín de los Andes, Bariloche y Lago Puelo. Así que imagínate. ¿Y cómo elegís el mejor? Porque todos tienen algo lindo, ¿viste? No, yo me dejo llevar nomás día a día. ¿Viste? Siempre pienso en el que viene, que sea el mejor. Claro, tal cual. ¿Y cómo aceptó la gente tu música? Muy sorprendente. De partida estuvieron llenísimos todos los conciertos, lo cual ya es una buena señal. La gente cantaba las canciones en lugares donde yo nunca había estado, lo cual es una emoción muy grande para un cantor llegar y ver qué pasa esto. Y imaginar que esas canciones llegaron por otras vías antes que uno es muy lindo. Sorprende eso, ¿no? Sí, además que pasa algo en la Patagonia que en verdad la frontera es muy difusa y culturalmente muy parecido, de lado y lado. Claro, de los dos lados. Yo tengo familia igual en el sur de Chile, entonces es cruzarse. Claro, exactamente, tal cual. Y bueno, esto de venir a la Argentina y te sorprendas, ¿te pasó también en otros países? Porque yo sé que has tocado en otros países también. Sí, un montón de lugares y claro, me suele pasar. ¿De qué parte de Chile sos? De Santiago. De Santiago. Porque viste que uno empieza a cantar, empieza a cantar en un grupo de amigos, en un pub del barrio. Yo me acuerdo la primera vez que en el local había más gente desconocida que amigos. Ah, ¿sí? Claro. Ahí es cuando empieza la cosa a funcionar. Y dije, ¿qué está pasando? Y esta gente de dónde salió, ¿no? La primera vez eso. No, no, pasaron un par de veces, ¿no? Cuando pere de esto hace 20 años, por supuesto. Claro, ah, ya 20 años, mirá. Mucho tiempo, sí. Harto tiempo arriba del escenario. Y después, bueno, la vida te va llevando por caminos muy insólitos, muy inesperados. A colaborar con gente que uno admira muchísimo aquí en Argentina. Yo tengo ya un listado grande de amigos que quiero, admiraba antes de conocerlo y que se vuelven colegas, ¿no? Y que son hermanos de la canción. Y como te decía, espacios como están en el Festival de Cosquín. Son cosas muy hermosas. Me tocó compartir esa noche con el Rally Barrio Nuevo y Pedro Alvaro. Ahí, entre medio. Pedro Alvaro también. Claro, y cantar con ellos. Ah, no te llevaste de nada. Entonces, es lindo porque también la música y el canto es una manera de, claro, de romper esas decisiones ridículas. Pero más allá de eso, digo, cuando uno toma la decisión, ¿vos cuándo supiste que querías ser músico? ¿Toda la vida? Va a sonarte muy cliché, pero sí, porque yo partí tocando a los tres años. No me acuerdo, no recuerdo cuando empecé a tocar, pero nunca, bueno, miento, un pequeño fragmento quise ser futbolista, pero tenía mucho más talento para una cosa que para la otra. Pero en casa ya había instrumentos. Sí, sí, mi hermana es músico también, es cantora, mi abuelo era acordeonista. Ah, mirá. Entonces, ahí siempre había... La música estaba en la sangre. Qué lindo eso también. ¿Y cuál es el lugar que vos decís? ¿Cómo puede ser que acá haya llegado mi música? Que te haya sorprendido tanto. Bueno, pasa, por ejemplo... Pero con las redes, viste, que con el Spotify y todo eso. Claro, sobre todo lugares que uno no sabe que existen, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, claro, está esto de Rocha, ¿no? Que también ahí le llaman a algunos Fiske Menugo, está todo ese asunto. Entonces, me escribían, no, venía Fiske, y yo, ¿de dónde? Y llego y una sala llena de gente cantando, ¿no? Qué loco. Entonces, claro, el horizonte como se expande, se expande, y son las canciones que viajan solas. Es bien. Y también, yo, no como músico, sino que como amante de la música, yo sé lo que significa una canción en tu vida. A veces, sentir que eso pueda pasar con gente de otros países... Te traslada, te traslada, un momento. Pero yo te escucho hablar y digo, habitualmente, la música en una época, para los músicos, todo tenía que ver con sacar un... O long play, que me cae una sota, yo sé. O un CD. O un CD, o un cassette en su momento. Pero ahora ha cambiado todo, está todo tan globalizado con el tema de las redes, con Spotify y con las plataformas, que me parece que, por un lado, es más accesible, pero también es más difícil. Porque después tenés que chocarte con eso, con el público real. Porque, como tú dices, antiguamente los músicos hacían una gira para promocionar el disco que se vendía. Hoy día es un poco al revés. Los discos son, en realidad, un pretexto para poder salir de gira, ¿no? Exactamente. A mí, en lo personal, me gusta, porque a mí me gusta tocar. Creo que la música tiene que suceder en vivo, sobre el escenario, y que los discos son un sucedáneo que está muy bien. Y si no fuera por ellos, es lo que no hubiéramos perdido. Pero creo que la música es la experiencia ahí. Así que le pongo también todo el corazón a los conciertos. Creo que suceden cosas que no se repiten, que son únicas. Y eso es, mira. ¿Los temas son tuyos? Son míos, pero esto que estamos viendo pertenece a un proyecto especial que hice el año pasado en homenaje a Víctor Jara. Ah, claro. En un año muy especial, en que la memoria era fundamental. Importantísimo. Y decime, ¿ya cuando empezaste, ya empezaste con temas propios o arrancaste primero, yendo a lo seguro, a las canciones que sabemos todos? No, de chiquitito, a los 14, 15 años, empecé a hacer mis canciones y ya las cantaba. ¡Qué fuerte! Sí, sí, inventaba. Pero qué interesante, qué bueno. Ahora, no hay mejor escuela que aprender las canciones del otro. Claro. Así como dicen, para escribir una página buena hay que leer 100, lo mismo. Para hacer un buen tema, está bueno aprenderse un montón de otras canciones. ¿Te pasa? A ver, yo escucho, por ejemplo, a un montón de artistas que, digamos, la popularidad les llega, por ejemplo, cuando las tribunas de fútbol utilizan sus melodías con canciones que tengan que ver con sus equipos. Digamos, eh... Sí, me ha pasado, no lo mismo, pero algo con lo que puedo relacionarme, que es que algunas de mis canciones se han hecho muy populares entre los niños en Chile. ¿Ah, sí? Pero así, masivamente. Y entonces, es lindo porque eso ya es medio anónimo. A partir de que los niños no saben y no les importa. Bueno, y tiene un valor agregado. Claro, no hay moda, no hay postura, es lo que es. Entonces, sentir ese cariño es una cosa muy especial. Y en mis conciertos me pasa por la música que hago, por la persona que soy, no sé muy bien por qué, pero hay gente desde muy chico hasta muy mayores también, disfrutando y a mí eso me encanta. La familia, digamos. Este viernes, ¿con qué nos vamos a encontrar, Margarita Chiru? Bueno, vengo con un trío desde Chile. Es una banda bien especial porque los tres somos multi-instrumentistas. Tocamos muchos instrumentos distintos, entonces es muy atractivo musicalmente. No hay pistas pregrabadas, no hay nada de eso. Vamos a tocar. No hay auto-tune. No hay nada de nada. Ah, perfecto. Mira, yo no tengo nada en contra, pero a mí no me gusta, ¿no? No me gusta que toquemos. No, te gusta más artesanal, bien artesanal. Sí, vamos a recorrer casi ya dos. Y dos flyers, ¿eh? Sí, ahí estoy contenta. El 7 de julio, Margarita Chiru, que es en la calle Chacabuco, 875. Las entradas son por Pass Line. Vayan a disfrutar a este músico, ¿eh? Maravilloso. Y ahora nos vas a regalar un par de temas. Por supuesto que sí. Sí. Va a haber invitado sorpresas también. ¿Ah, serio? He invitado grandes de la música argentina. ¿En serio? No lo puedo decir todavía, pero grandes, grandes... ¿Ya te confirmaron? Ya me confirmaron algunos que acaban de pasar por el Gardel exitosamente incluso. Así que no... Ahí lo dejo nomás. Pero en el corte decí. No, no, no. Uno. No, no. En el corte, en el corte me lo decí. Ahí está. Bueno.